Bien, a continuación va a hablar José Antonio Rodríguez de MAPEI España. Él fue uno de los instigadores de la monografía. Es licenciado en Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela y lleva 15 años en el mundo del cemento y hormigón. Primero como director técnico en Corporación Noroeste, que fue luego Zimpor. Lleva 12 años en el mundo de los aditivos para el hormigón, los últimos 7 en MAPEI. MAPEI es también colaborador habitual en comités de normalización. MAPEI, una breve descripción también, fue fundada en Milán en 1937 y es uno de los líderes en la producción de adhesivos y productos químicos para la construcción. Actualmente el grupo está formado por 81 subsidiarias con 73 fábricas en los 5 continentes y también destacar sus esfuerzos en la I más D más I de la compañía, donde invierte un 5% de la facturación total en estos temas y que les permite desarrollar estos sistemas. Y él nos va a hablar de uno de sus productos, que son sistemas mixtos de aditivos expansivos y moduladores de retracción. Bien, gracias, buenos días a todos. Desgraciadamente es la charla antes del café, por lo cual trataré de ajustarme en el tiempo para que podamos irnos a y media o un poco más a tomarlo. Bien, voy a hablaros del sistema combinado expansor-compensador de retracción. Esta preciosa foto que veis ahí ha sido cedida por una de las empresas con la que habitualmente colaboramos. Y hablar del sistema combinado, quizás voy a perder un minuto al inicio de la presentación porque después me meteré en detalles y quizás lo que quiero es que quede clara una cosa. O sea, nosotros, nosotros como MAPEI, cuando hablamos de nuestro sistema combinado un expansor-compensador de retracción que le llamamos MAPE-Crete System, lo que tratamos no es de vender ni productos ni sistemas, sino de ser parte de las soluciones. Y las soluciones muchas veces vienen por técnicos, empresas, como por ejemplo la con la que hemos hecho esta foto, ProSistemas, que tengo que nombrarla porque no me queda más remedio, porque he crecido con ellos, he crecido desde hace muchos años cuando era hormigonero con ellos, y hemos intentado trabajar y dar soluciones a necesidades. Ese es el objetivo de estos sistemas o de estos productos que estamos hoy presentando y que son realmente buenos y funcionan bien, pero siempre que se empleen con criterio. De nada vale un sistema combinado. La diapositiva que iba a poner de segundo lugar iba a ser Miragros a Lourdes o a San Benito del Eres o alguna cosa de este tipo, porque hay gente que se piensa que echando un expansor o un compensador de retracción o ambas cosas a la vez va a solucionar todos sus problemas y es mentira. Esto solo tiene sentido si está dentro de una estrategia, dentro de un análisis de algo que se haya estudiado y que se ha compartido por todos. Y tenemos experiencias, y muchos de los que estamos aquí lo sabemos, de que un camionero que se para a tomar un café y deja que el camión siguiente le avance en el tema del pavimento, pues nos está causando un problema. Luego no nos tenemos problemas de planimetría, de fraguados, etcétera, etcétera. O sea que esto solo tiene sentido si está dentro de un sistema o de algo, digamos, bien pensado desde el principio y en donde todo el mundo está comprometido con ello. Bueno, la foto corresponde a una tienda de Goa Invest. Goa Invest muchas veces no nos dejan hacer publicaciones de los trabajos que hacemos, ni a la empresa que los hace, ni a nosotros que colaboramos con ellos. Desgraciadamente, yo creo que es una pena, pero es el tema de que te saques una foto bonita y tal y que no puedas publicarla y explicar cómo lo has hecho, pues es una desgracia. Bueno, voy a ir rápido. Os voy a hablar rápidamente de aditivos reductores de retracción, porque es el sistema combinado. Hemos hablado mucho de expansores, voy a hablaros un poco de reductores de retracción y después nuestro sistema que se llama APEC System y luego tres experiencias reales muy concretas. Sí, sobre pavimentos, pero que sepáis que hemos hecho cosas en recrecido de pilares, en zapatas, se han hecho muchas cosas y con éxito. Y este éxito es debido a que se puede medir. ¿Veis el comparador que tenemos a la derecha? Esta es la norma italiana, nosotros somos italianos y seguimos la norma UNI. Bueno, que está basada en la norma americana y no hay demasiadas diferencias. Pero si no podemos medir, no sabemos nada. Y esto, afortunadamente, hoy en día podemos decir con verdadero conocimiento que sí, que medimos. El año pasado hemos hecho en MAPEI 80 ensayos de expansión. 80 ensayos por tres probetas que tiene cada molde, pues son 240 probetas. Y esto sin contar los 30 ensayos de expansión que hemos hecho en una obra o que se han hecho en conjunto con Prosistemas en una obra en Málaga Mayoral, que ésta sí creo que nos van a dejar hacer una publicación. Y esperemos que todo este trabajo se pueda publicar y que se vean las ventajas de utilizar esto. A ver, vamos a ir rápido. Los reductores de retracción normalmente son compuestos en base glicol. No vamos a entrar mucho en composiciones. Sí que es un compuesto… Son productos muy diferentes, son diferentes a los aditivos que normalmente se utilizan en las plantas. Funcionan reduciendo la tensión superficial en los poros. Esto es importante porque la porosidad que tengamos en el hormigón, el tipo de poro que tengamos, algo se ha dicho antes, pues es importante para que estos productos funcionen o no. A veces, si tenemos relaciones agua-cemento muy altas, estamos tirando el dinero. Si le meto un producto de este tipo y tengo una porosidad que me genera un hormigón con relación agua-cemento 0,7, pues el producto apenas funciona. Bien, después veremos una foto de cómo funcionan, disminuyendo la tensión en el interior del poro. Y por ello, es importante saber que cuando utilizamos sistemas con reductores de retracción o con expansores y reductores de retracción, debemos trabajar también con superplastificantes, porque es que si no, no podemos controlar la relación agua-cemento. Bien, bueno, son productos que pueden retrasar ligeramente el fraguado, el endurecimiento del hormigón, lo cual nos puede venir bien, como nos han dicho antes, para la generación de la expansión de los productos en base en trigita o en base de sulfoaluminato. Vale, aquí tenemos la foto donde veis un poro de hormigón y normalmente las dosis a las que se suele trabajar con estos productos están entre el 0,8 y el 2%. Si recordáis, los que sois más mayores, como yo, la charla que dio Rabindra, que tú hace, no sé, yo creo que fue antes del año 2000, nos explicaba cómo funcionan estos productos, y yo creo que hasta el 1,5% es la dosis óptima. A partir del 1,5%, del 1,5% al 2%, la mejora en la reducción de la retracción es mínima y estamos incrementando el coste y otros efectos derivados, como por ejemplo el retraso de fraguado o la pérdida de una cierta resistencia final. Bien, aquí tenéis un ejemplo de uno de los reductores de retracción nuestro, el SRA25. Veis que del 1,2% al 2% apenas hay mejora en la reducción de la retracción y, sin embargo, sí que se incrementa mucho tanto el coste como el tema del retraso de fraguado. Esto está hecho con una retracción hidrométrica del 50%. Bien, esta diapositiva me gusta mucho ponerlo porque yo aquí no era aditivero, sino que era hormigonero de un grupo cementero y tuve la suerte de poder hacer un estudio de los reductores de retracción que yo tenía en aquel momento. Y lo que puedo decir es que ni todos los productos son iguales ni todos funcionan iguales. Es decir, que la reducción de la retracción, si la veis a 180 días que la llegamos a medir, pues hay productos que se quedan en el 78%, otros en el 70%, esto también tiene influencia sobre las resistencias, etcétera, etcétera. Esto es sobre mortero, evidentemente, pues sobre hormigón es otra cosa. Cuando tenemos árido grueso, pues eso facilita que la retracción sea menor. Pero bueno, que estos productos realmente funcionan, son productos que son buenos, son productos que hay que utilizar con criterio, pero que funcionan. Bueno, el sistema combinado es una idea que yo que sepa, en Europa la empezamos, la empezó MAPEI con un estudio en el año 2003, sobre mortero, donde se estudiaba el efecto combinado de los expansores y los reductores de retracción. El efecto sinérgico se demostraba claramente, si alguno tiene interés puede recurrir al artículo este. Y bueno, se estudió por un microscopio electrónico como tenéis ahí, que la verdad es que es una joya este tipo de técnicas, aparte de termogrametría y otros métodos. Pero sí que es cierto que el hecho de tener técnicas de estas que nos permiten, como vemos aquí, esto ya nos han enseñado bastantes fotos, pero que a dos horas, esta foto está sacada a dos horas, que podamos ver desde que se le echa al agua, al cemento, al hormigón, que podamos ver toda la evolución de la cristalización, esto nos permite tener mucha información, ya no solamente para el sistema MAPE-Crete, que es nuestro sistema combinado con expansor, compensador de retracción, más superplastificante, todo hay que decirlo, sino que incluso lo que decía antes David del tema de que los superplastificantes pueden interferir o pueden... Pues todo esto se puede analizar mediante una técnica de este tipo, mediante la formación de cristal. Véis que la cristalización es totalmente diferente, tanto en el sistema de referencia como en el que lleva expansor, como en el sistema combinado, expansor compensador de retracción. En nuestro caso, ya digo, se llamaba MAPE-Crete System y lleva obligatoriamente un superplastificante. Sí que hemos visto en MAPE y, desde luego, tenemos una lectura un poquitín diferente a lo que a lo mejor podéis escuchar en otras charlas de gente que trabaja en el tema de los aditivos. Nosotros consideramos que la parte de aditivo que queda absorbida dentro de la fase de tringita, dentro de la fase que se llama órgano mineral, no es aditivo perdido, sino que es un aditivo que nos va a modificar, y, de hecho, así tenemos estudios hechos, la estructura de los cristales. Y esto también es importante porque nos modifica la compacidad. Vemos el sistema expansor, el reductor de retracción, la referencia y el MAPE-Crete System. Sí, a ver, estos son con unas ciertas cantidades tanto de expansor como de reductores de retracción. Si utilizamos más agente expansivo, nosotros solo trabajamos con óxido de calcio, nuestra experiencia está limitada a eso. Pero que, en el fondo, el aditivo expansivo, si echamos más dosis, como veremos más adelante, pues podemos tener expansiones mayores. Bien, para poder medir, tenemos el sistema italiano, que está basado también en el sistema americano, que, bueno, pues la restraining cage, como veis, es de unos 28 centímetros de longitud. Y, bueno, pues esos pivotes que tienen en las esquinas se meten en un comparador y se van midiendo. Incluso, uno de los problemas o defectos que podría tener esta técnica, que nos comentaba antes Pedro, es que realmente, si no tenemos cuidado, se nos va a perder toda la expansión que se genera entre el momento que hacemos el hormigón y el desmoldeo de la probeta. Pero esto se soluciona si medimos las barras inicialmente, si se hace una medida inicial de las barras. Esto también está previsto y, la verdad, nosotros lo estamos haciendo así desde que utilizamos esta técnica. Esto no viene exactamente así en la norma, pero con esta medida inicial podemos minimizar o no perder esa información que tenemos entre que se hace el hormigón y se desmolda la probeta y se hace la primera medida del hormigón con las barras. Os voy a poner tres o cuatro ejemplos cortos. Esto es un ejemplo de, no sé si se verá muy bien con este sistema que tenemos aquí, pero hemos hecho un patrón y le hemos metido diversas cantidades de agente expansivo, entre el 5, el 6, el 8, el 10, el 11, el 3,5, lo que os decía antes. Esto es parte de un estudio de uno de los técnicos que trabaja en la empresa ProSistemas que se va a publicar en breve y que es un estudio súper, súper, súper bonito. ¿Veis que a veces puede haber entre el 8 y el 10% apenas hay diferencia entre el 6 y el 8? Bueno, a ver, estamos midiendo milésimas de milímetro y a veces no salen todas las cosas exactamente iguales, aunque sean incluso condiciones de laboratorio. ¿Veis que hay una cierta tendencia? El material que se ha ampliado, lo pongo ahí arriba, es un material regular, vamos a decir, que es un material granítico, no es muy bueno. Bueno, sí, hemos trabajado con una relación agua-cemento 0,5 y sí, hemos trabajado con un cemento tipo 1, porque eso sería una cuestión también para otra charla, por lo menos de una media hora, que es cemento, porque claro, nos decía David, sí, sí, con un 2AP tenemos más expansión, sí, vale, tenemos más expansión con un 2AP, con un expansor en base de sulfoaluminato, pero claro, ¿eso sobre lo que lo va a hacer? ¿Sobre el clinker o sobre el cemento? Porque claro, ¿qué es? ¿Cemento, clinker, no sé qué? Claro, y luego el grado de finura que tiene un cemento tipo 1 es diferente de un 2AP, bueno, esto también daría para otro debate, pero lo mismo que la relación agua-cemento. ¿Qué es la relación agua-cemento? ¿Consideramos la solución o la consideramos? Bueno, vamos a dejarlo ahí para no meternos en más fregados. El mismo estudio en el que le hemos metido un 0,9% de SRA. La verdad es que es un poco líoso este gráfico. Como lo vais a tener en la presentación, si queréis lo veis con más calma, pero sí que se nota que se mejora ligeramente, en torno a 50, 60, 70 micras, para cada caso, normalmente, aunque se solapen, hay cosas que no salen exactamente igual, pero sí que se ve que se mejora algo. Algo. Si tú le metes un 13,5% de agente expansivo y luego le metes un 13,5% más un poco de reductor de retracción, pues algo has mejorado. Ahora no recuerdo el dato, pero a lo mejor pasas de, yo qué sé, de 180 micras a 120 o 130, no sé. Pero bueno, las condiciones son las mismas de antes. Pero ahora sí que os voy a explicar un trabajo que hemos hecho muy bonito en una obra que no nos dejan tampoco publicar. Esta no es con ProSistemas, pero bueno. Esa ha sido un trabajo muy interesante que hemos hecho para una empresa en el norte de Cataluña. Pues nos han pedido un buen hormigón que tenga una gran estabilidad dimensional. Aquí no hablaban tanto de que no tuviera retracción. No, quería un buen hormigón, muy estable dimensionalmente. Entonces, le propusimos emplear nuestro sistema Mapecrete. En estas condiciones, un hormigón fluido, era bombeado, una relación agua-cemento en torno a 0,53, un material calizo normal, de los que hay normalmente por la zona donde se hizo esto. ¿Veis las proporciones tanto de superplastificantes, el DynamoFloor 3, como de agente expansivo y del reductor de retracción? ¿Por qué salen con comas y de por qué no es el 7% el 1 con 2? Bueno, se ha ido modificando ligeramente, según la época, las cantidades de cemento y alguna cosilla más para adecuarlo a las necesidades de la obra. Pero lo más interesante es que a 28 días, de los, creo que eran 15 o 16 ensayos que hemos hecho, más de la mitad están en expansión. Esto, aquí, limitamos a 28 días porque fueron medidas tomadas en obra, incluso con comparador en obra, en condiciones de obra. Con todas las limitaciones que tiene esto, porque, claro, hay que tener en cuenta las variaciones térmicas, etcétera, etcétera. Pero, bueno, ¿veis este ejemplo? Aquí tenemos un histograma que nos dice más o menos la distribución de los valores. Esta distribución estadística se ajusta casi un 97% a una distribución normal, lo cual es un resultado bastante, bastante bueno. Y aquí tenéis los valores también, no voy a perder mucho tiempo en esto. Y por último, no, por penúltimo os voy a hablar de otra obra. Esta sí está muy cercana aquí a Madrid. Tampoco nos dejan hacer publicaciones de esto. Pero es una obra interesante porque tenemos un contraste entre un buen hormigón, un buen hormigón, un buen hormigón, bien diseñado, bien suministrado y bien puesto en obra, sin el MAPECRETE existen, o sea, un buen hormigón normal, que lo tenéis en el color rosa, en redacción 90-10 normal. Y en azul tenéis los resultados del mismo hormigón, pero con el sistema MAPECRETE, añadíndole el reductor de retracción y el expansor. Lo que nos pedían como premisa en esta obra son 150 micras a 90 días, que fue el límite que estuvimos ahí rozando en algunos momentos. ¿Qué decir de esta obra? Pues que la obra realmente, dimensionalmente, está preciosa, el acabado es fantástico. Ya digo, no solamente gracias al sistema MAPECRETE, sino a todos los agentes intervinientes, que es cierto que a medida que pasas del invierno a la primavera, los resultados ya van siendo un poco menos buenos. Fijaos, los primeros resultados y los últimos parece que son un poco peores, entre comillas, con lo cual la influencia climática es importante y que los mismos valores para un hormigón sin expansión controlada pues están en torno a 300 y pico metros. Somos capaces de reducir tres veces la retracción de un hormigón de este tipo. La última diapositiva. Este es un ejemplo de uno de los informes que hacemos de retracción, de retracción-expansión. Bueno, aquí os ponemos las condiciones, curado a 23 grados, a 55% de humedad, etc. Bueno, la diferencia, la norma nos dice que las probetas una vez desemoldadas las dejemos tres días con plástico, etc., etc., y luego se quita el plástico y tal. Bueno, esa es una parte del curado. Otra es metidas en agua, etc., etc., pero aquí lo que nos interesa es la realidad, que es un pavimento, se le va a quitar el plástico, o sea, va a perder humedad. Bueno, pues la diferencia de este estudio con lo que pone curado acorde con la norma, veis la diferencia de 50 micras a 90 micras. Simplemente, en vez de curar tres días con plástico, curar 14 días, como pone ahí en rojo, curado 14 días en plástico. ¿Por qué? Porque la obra nos dijo, no, no, yo voy a curar 14 días, entonces me vas a hacer las mismas probetas del mismo hormigón y unas me las vas a curar acorde a la norma y otras me las vas a curar 14 días en plástico. Fijaos que hay una mejora evidente en el resultado a 180 días, aquí incluso hemos medido a 180 días, 53 micras contra 119. Con lo cual, volvemos a lo mismo que dijo antes David y a otra cosa que suelo decir en las presentaciones que doy sobre reducción compensada. Aditivos, sí, sistemas, sí, pero el curado, el curado que muchas veces se pasa por alto en los hormigones, es fundamental. Y curado con agua, olvídense ustedes de agentes de curado y le habla alguien que ha participado en la elaboración de la norma de los curadores en España. Pero es que la eficacia de curado de los curadores es bastante baja, por no decir otra palabra más malsonante. En fin, curemos, curemos bien el hormigón, curémoslo con agua y seguramente estaremos ayudando a que nuestros agentes expansivos, con o sin reductor de retracción, en este caso con reductor de retracción, pues funcionen mejor. Y con esto he acabado. Muchas gracias. 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 Gracias.